Ok ¿Qué hace sin mi equipo pedazo y me ha fracasado? Perdón ¿Snipeando, boludito? Si Quedate en el rincón ahora Perdón Pasaron, pasaron Puta, que te parió No tiene, no tiene Último jugador en pie Bueno, yo tengo 4 orbis yo Ya tengo ulti Vamos lanzando humo No me diré humo Se tiene que ver pa lanchar Pa la Enemigo detectado irá A A A Chiles va a irme cuerpo Humo fuera Queee Uh ¿Qué hace? Último jugador en pie Spike plantada Amigo, se comió un flick Spike plantada Último jugador en pie Último jugador en pie Último jugador en pie Fuño ese T Entre seca y oreja Aquí va una baliza Aquí va una baliza No te muevas 55 le pegué a la fide hermano Aquí va una baliza. ¡Los senadores! ¡No te darles las patas! 7 a 1. Lo mismo que la partida pasada, 7 a 1 y la terminamos ganando. ¿Qué te parece? ¡No! Último jugador en pie. ¡No! Mira como... mira como juego, mira como porra el par. Yo no puedo creerlo. Baliza activada. ¡Hey! ¡Miren esto! ¡Qué veras, ripa! ¡Aquí está el spike! ¡Hay un arma allí! ¡Dime! ¿Dónde están escondidos? ¡El niño detectado en alto! ¡Explosión! ¡Recarga! ¡Allá hay guardados! ¡Muere! 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 ¡Tenemos el spike! ¡Tenemos el spike! ¡Ah! ¡Me quedé sin dos! ¿Cómo aquí el... ¡Casa, boludito! ¡Hay un arma aquí! ¡Encontraron mi cable! ¡Tengo turn en dos segundos, hermano! ¡No hay una capa de bala de 10! ¡Ahí va! ¡70! ¡70 y 80! ¡Los dos tocado! ¡Muere! 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 ¡Está la XC! ¡Vamos! ¡Estamos activada! ¡Estamos activados! ¡Estamos activados! ¡Vamos Beta con la puerta! ¡Vamos a darle tiempo! ¡Ya te he escondido Hazzar! ¡Vamos a darle tiempo! ¡Ah, bueno! ¡Aquí mismo! Tendré que meter un ojo allá en la armada para que se coba en el fake, pena. Mételo ahí en la armada y devuélvete. Voy a smackear arriba. Cabrio se abrió. Quedan 30 segundos. Atrás, atrás, cuidado, cuidado. ¡Se cayó el infierno! Último jugador en pie. Spike, suelta en C. Una radar. ¿Vale? Lo saca. Lo jugo arbol, lo jugo arbol. Será mejor que yo ranc. Tocado, tocado. Se te la reina Se va acá abajo Un enemigo sigue en pie Se me corren los S Está ahí, está ahí, mira vos, dispara a las monkeys y me mata a mí Tienes la C Uno en puerta, uno en puerta Y el otro arriba, el otro arriba Reina, están los dos ahí Por árbol, por árbol Vamo 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 Fuera Tengo a punto Atra, uno, atra, uno Recargando Lo que es Recargando Tienes que plantar Cypher Comino Aquí, aquí y ahí Reina acá Aquí mismo Parate, no tengo vía Último jugador en pie No, me salió en fuego, boludo, no puedo creerlo ¡Tiene de costado! O No, noiel ES Pide de costado Tiene de humo mismo. Abierto aca y aca. Último jugador en pie. Mmm, lo escucharon ya. Ya te escucharon. Un enemigo sigue en pie. ¡Buena, buena! Let's go. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid.